¿Qué es la Sardaranda? La Sardaranda llega a Barcelona en el año 88. Se acomoda aquí en el Farreblanc, en la parte alta de Barcelona. Y bueno, poquito tiempo después, iba funcionando, iba funcionando y se abrieron dos locales más. Actualmente tenemos cinco locales en Barcelona. Actualmente estamos trabajando con el telemando de Orderman. Es un producto rápido, es cómodo, tiene muy buena cobertura. Y bueno, muy fácil de manejar, que es lo importante, sobre todo a nivel de trabajo. Trabajamos con una sola antena, son tres plantas más el exterior. Con un solo punto de antena hemos conseguido una buena cobertura en todo. Y bueno, trabajando aquí sin ningún problema con ello. Es un sistema rápido, cada producto sale derivado a donde lo has enviado. Vamos, primeros o fríos o postres a cada zona de cocina. Totalmente, mucho más. Dado que solamente es puntear en el mando, envía, distribuye. La persona que tiene que recibirlo empieza a hacer ese producto, a traer lo que necesite, desde un agua hasta una ensalada de frutas. No hay ningún intermediario, no hay errores. Llega mucho antes al cliente, por lo cual el cliente no se harta de esperar y al final cancela ese producto. Por lo cual sí que nos ha dado mucha más ventaja. Y producción, claro. ¿Ventajas para el equipo de cocina? Totalmente entendimiento. Desde aquí envías una ensalada sin cebolla, ellos ven una ensalada sin cebolla, le puedes poner sin sal, con sal, qué producto quieres añadir a esa ensalada, qué producto quieres quitar, temperatura, tipo de cocción, todo, todo. Todo es un entendimiento fantástico para la cocina y es rápido de adaptarse a ello, porque es que está todo escrito. ¿Cómo influye Ordemann en el servicio? En comparación con antiguamente con la comanda escrita, pues era eso. Siempre que si no entiendo la letra, que si escribe mejor, han habido, bueno, pues con el tiempo vas cambiando de encargados, cada uno tenía su letra y no se entendía. Aquí tenemos una pedazo de letra con un buen tamaño que se lee y se entiende bastante bien. ¿Los clientes cómo reaccionan al vernos con un Ordemann en un telemando? Pues la verdad es que actualmente bastante bien. El cliente ya se sorprende de no tener que escribir, de cómo funciona esto, una pantalla táctil, te ven allí toqueteando, muchos te preguntan, algunos que tienen negocio se interesan, sobre todo por las antiguas PDAs, que perdían la memoria y si no tenías el backup, pues estabas perdido. Te has quedado sin batería, empieza el servicio o te quedas terminando el servicio y era un problema. Con Ordemann tiene una súper batería y aparte que los clientes preguntan bastante por ello, se quedan bastante interesados. Bueno, la instrucción que tuvimos por parte de nuestro proveedor de Ordemann fue, vamos, totalmente 100% productivo. Nos enseñaron, no tuvieron ningún problema en volver a presentarte a algo. ¿Cómo valoramos el servicio de Ordemann y de nuestro proveedor? Pues correctamente, el 100%. La verdad, se ha estropeado un mando, en menos de 24 horas lo hemos tenido aquí, hemos tenido un problema, no podemos solventarlo, los hemos llamado, siempre dispuestos. La calidad del producto, muy buena. La verdad, tiene una iluminación, tiene unas pantallas que son muy fáciles de utilizar y vamos, resisten bien los golpes también. ¿Cómo nos preparamos para un nuevo futuro? Pues nada, idiomas, intentar darle lo mayor posible al cliente, estar atento a él y la verdad, si tú no eres bueno con el cliente, el cliente no será bueno contigo y tampoco regresará. Gracias. Gracias. Gracias.